qué tal estamos transmitiendo desde redondo disfrutando de la playa un domingo soleado aquí en redondo beach los ángeles california un abrazo miren qué bonito es del mar el océano pacífico un domingo para pasarla bien acá estamos en la punta del puerto aquí en redondo beach aquí aquí en el playa aquí 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 i said el playa i said el playa ahí está estuvimos al lado este del país en washington d.c. en el national farmer donde estamos en redondo beach al oeste de eeuu podemos ver la diferencia del océano pacífico versus el océano atlántico en el que estuvimos hace unos meses así que precioso muy bonito ni una nube en el cielo típico de california un lugar muy 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 seco si no fuera por el mar no tendría esta humedad en el ambiente yo creo pero aquí está aquí vuelve michael pero out here con mi starbucks michael está mejorando su inglés y sus españoles estoy tomando el starbucks así publicidad gratuita para starbucks muy rico el vanilla latte y si muy bueno de la vida loca jajajaja jajaja jajajaja don't drop the phone man y podemos ver una foca y una foca y una foca se descarta ah ya 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 ¿Saben qué es lo que se hace y se debe hacer en un día caluroso? Camaro y helado. Riquísimo, riquísimo. 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 Gracias por ver el video.